Si, tu no tienes nada que decir pues yo si En donde estas estas ahora yo ya fui y me fui Porque no quiero estar ahí, porque me huele pipi Son puros medos los que siempre se le pasan criticándome a mi Ya soy hasta la madre de la pinche gente Que nada les parece molestia frecuente Voy en busca del oro, voy por el tesoro Cual piratas del caribe acti bellezmo Las hojas de las botas caen No hay porque preocuparse de mas Tu tienes que vivir la paz Y seguir la libertad Yo no vivo de marquillas Salí de la pesadilla No me complico la vida Tampoco es tan sencilla Sigo todo mi problema La vida es como yo quiera Échame y pide que le des crema Ay mami, mira, acelera Ya no me queda nada más Todo ya me da igual Yo no quiero vivir más Tampoco es DJ Wow, wow Yo no quiero vivir más Se demora de mi amor Inventor Yeah, yeah